¿Qué pasa con Carlos Paz? Los tres estrellas cercanos al 100%, nos sorprendió a los cuatro estrellas, que más allá de eso que hemos tenido cuatro congresos que se desarrollaban solamente en los cuatro, y los tres estrellas también sumado al turismo estudiantil que obviamente hace al porcentaje de ocupación. Pero eso se ha fusionado con la gran cantidad de eventos que hemos tenido, como el tema de skate, con el encuentro de Chevrolet, con lo de hockey, y otros eventos privados también que se han generado, han hecho que Carlos Paz en tres y cuatro estrellas haya estado muy cercano al 100% de ocupación, y para esta fecha ese porcentaje es muy positivo. Esto lo recalco siempre, no es casualidad, se viene trabajando ya hace un tiempo, nosotros venimos apoyando de forma directa al organizador del evento para que ese evento se haga en Carlos Paz. Hay un tipo de apoyo que puede ser económico o logístico para que se desenvuelva, así que creo que eso también ha generado que Carlos Paz se posicione como una de las principales plazas a nivel provincial de grandes eventos culturales y deportivos. También participaron en un congreso este fin de semana, ¿no? Sí, tuvimos el congreso de Escola Argentina, Escola es una organización a nivel mundial donde también se elige cada ciudad donde llevarse a cabo. Escola Argentina eligió Carlos Paz y el estilo MEV también se desarrolló. Como te decía también, dos congresos más que se llevaron a cabo, uno en Pinares Parograma y otro en Favol Johnson, de Estética y otro de Agro, que son los productos que más se están moviendo a nivel turismo reunional. ¿Cómo van las expectativas para la temporada? Bien, las expectativas son buenas. Vemos un reflejo también de estos fines de semana que hacen que sea más positiva. Seguimos hablando con los distintos actores y colegas de otras localidades y todos se muestran optimistas al momento de ver un movimiento. Siempre somos muy cautos de decir, bueno, el gasto va a ser moderado, como ustedes saben, por la situación económica, pero la gente va a salir, va a ser un turismo de escapadas particularmente, de dos, tres noches que es lo principal.